La decisión es tener presencial, lógicamente tomando en cuenta algunos temas extraordinarios, de los estudiantes en especial. La Universidad Mayor de San Andrés retorna a clases presenciales a partir del próximo lunes, así lo anunció en conferencia de prensa el rector de la ONSA, Oscar Heredia. La Universidad Mayor de San Andrés, desde esa perspectiva, tiene que tener clases presenciales, es una necesidad, es una urgencia, es una demanda, y creo también una gran responsabilidad institucional que debe ser percibida a través de ustedes por la población y el pueblo boliviano. Asimismo, se tiene planificado la modalidad híbrida, que consiste en la combinación de clases presenciales y virtuales, y solo estará destinada para estudiantes y en casos especiales, ya que los docentes y catedráticos deberán permanecer en aula impartiendo sus labores en forma regular. Sin embargo, creo que también hay que considerar que como ha venido el virus a quedarse, la tecnología de la misma manera. La tecnología, como decía, está siendo implementada en las diferentes facultades para tener una presencia docente y estudiantil en la normalidad que corresponde y de acuerdo a las características de las facultades. Asimismo, el rector confirmó que la UMSA cuenta con una cobertura de internet entre 60 y 80% en las distintas carreras y facultades de esta casa de estudios superiores.